Era un muchacho muy joven Su estatura era gracia, su cuerpo no era muy doble Pero el valor le ayudaba, pero topo con dos hombres Que con ellos no ve nada Andrés Borja y Don Simón, fueron los que lo mandaron También Chuche les tiró, el rifle se le ha enganado En su cuerpo recibió, los descargues bien pegados Era la quince de enero Del año cincuenta y seis, Don Simón, Borja y Candeo Cumplieron con su deber, el amigo era grosero Quería matarlos también Lo mataron con razón Porque nos comprometió, por lo mismo Don Simón A la ley se presentó, y la ley le contestó Que muy bien hecho quedó Ya voy a finalizar Versos de Chuche Rodríguez Que desean que no le entró Balas de ningún calibre Pero es que no le pegaba Por eso quedaba a casa, tuve residencias En carro de la lluvia, tuve las que quise Ser gallo de placa, que la ley respela De todo su amor me pidieron Hermosa mujer, después di la cuenta Por eso quedaba sin amor, tuve residencias Pensaba en el dólar, gané por costales Y solo los dejo, no más pasos barrios Jugara de toda la espalda y la madre Arreglar de pecos, maneje de gallos Chula y viejo, rojas por tantos lugares Millones de pesos y mil pagas No, no, no No, no, no No, 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 no